En el mes de la memoria, el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini inauguró tres muestras conmemorativas. La primera, homenaje a Carmen y Daniel, desaparecidos en agosto de 1977, conformada por trabajos de artistas plásticos profesionales como Ricardo Ruh y Daniel Santoro, juntamente con trabajos de alumnos de dos escuelas públicas. Otra de las muestras es Memoria en Llamas, sobre la quema de libros ocurrida en junio de 1980 en el Centro Editorial para América Latina. Y la tercera se llama 40 años en 24 fotos y pertenece al fotógrafo Daniel Merle. En el marco de las actividades, por el Día de la Memoria, el Centro Cultural de la Cooperación ofrece una serie de muestras fotográficas en simultáneo para recordar los hechos sucedidos durante la última dictadura militar argentina. Esta muestra fue ideada para el 40 aniversario de la dictadura. Es un resumen en 24 fotos de 40 años de trabajo en la calle que marcaron mi vida desde el año 77 hasta el año 2001, que es un periodo de 20 años en el que yo considero que fue el tiempo que llevó llegar a una democracia consolidada en la Argentina. La idea es que la gente conozca un episodio del pasado reciente, trágico, de nuestro pasado cultural que fue la quema de libros de Avellaneda, la quema de libros del Centro Editorial de América Latina. Y esta muestra lo que tiene es las fotos que sacó ese día Ricardo Figueira, el fotógrafo, uno de los directores de colecciones de la editorial. Las muestras duran dos semanas, así que, en fin, la gente tiene tiempo. Les reitero nuestra alegría, a veces con el tema del 24 de marzo tenemos un sentimiento encontrado. Entre, en fin, la tristeza de la rememoración de los 30.000, reitero, son 30.000, ni uno menos. Y a su vez, digamos, la alegría de encontrarnos todos para homenajearlos, para recordarlos y, de alguna manera, para sentir que estamos tomando la aposta de sus sueños, de sus ideales. Reitero, en este caso, a través del arte, en dos circunstancias, con la fotografía y en una con la plástica.